Lo primero que mire es mi mamá antes de salir de la casa. ¡Me llevan muchas groserías! Hoy tuve esa conversación también. Le conté a mis padres la experiencia que tuve esta semana, que ya hablaremos de eso y fue lo primero que me mencionaron. ¿Diste muchas groserías? Bueno, pero es que yo nada más no les mostré el video, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo que quiero hablar ahorita es que nosotros la semana pasada hicimos el comentario que empezamos a hacer el Movember. Ajá. Tú duraste un día. Sí. No, no, no. ¿No llegaste el día? No. Yo duré 13 días. Bastante. Duré 13 días, perdí las dos cosas el mismo día. ¿Te afeitaste? Porque fue que uno me llevó a la otra. Te empezaste a afeitar la cara, me puse que subí. Y después viste a esos pelúes, y después me llevamos a afeitar aquí también. O sea, fue como que yo dije, bueno, ya perdí uno, ya qué importa que pierda las dos. Nadie me está pagando por eso. A la gente en Australia no le importa lo que yo estoy haciendo. Así que bueno. Un hombre nuevo totalmente. En paz descansa el Movember en la dala fría podcast. Y puede ser que ese sea tu récord, 13 días. No. ¿Más? Para ninguna de las dos cosas. ¿Sí? Sí. Verga, chancho. Yo máximo cinco. Lo que pasa es que cuando yo hice ambas cosas, más una que la otra, yo estaba pensando era en... Estaba en colegio, pues. Ajá. Y yo dije como que yo me quiero impresionar a mí mismo. Ajá. Y me impresioné. Coño, un mes. En cambio ahorita es como que no estoy haciendo nada con eso, me cansé. Y bueno, y tocó. Y como dices tú, te relaja, te calma. Claro. Y para mí mí... Ey. Madre, lo chitan en la caña. Un blá y mír, un blá y mír. Ajá. Buenas noches, Pispas. ¿Qué tal? Me acostumbré. Fue un flash. Fue un flash. Me acostumbré. Bienvenidos. Ya me acostumbré. A la bala fría, POSKAN. Está conmigo, como siempre, como todas las semanas, Miguel Rodríguez, arroba Miguel, piso la serie en el Instagram. En el Twitter está sin piso, pero él no quiere que lo sigan. Está en TikTok también. ¿También eres Miguel piso la serie? Sí. Piso. Piso. Ok. Porque es el de Instagram, entonces. Claro. Seguiré cosas buenas. No está David. Otra vez. Coño, David. Papá. Entonces. Esta semana voy a hacer un TikTok. ¿Verdad? Sí. Ya te... Ya se acuerda. No sé cómo se hacen los TikTok. Yo me voy a meter, voy a empezar a experimentar. No sé cómo agarro el audio. No sé qué audio voy a poner. No sé cómo se escriben. Es un carajo. Y bueno, David está en arroba Fagustradamus en el Instagram. En el TikTok está como arroba bajo control abreviado. Y yo estoy en todas las redes sociales como arroba la R Guevara. Y todos estamos como arroba la bala fría pot en todas las redes. Todos como hermanos. TikTok. También estamos en TikTok. TikTok es rarísimo. Mira, por cuestiones de trabajo nos ha tocado, dígonos, hemos sido un equipo que hemos estado haciendo sonido, crear mucho contenido para TikTok. Eh, jodido. Y yo me encargo, en todo caso, de ideas. De lo técnico, no. Lo que es que estoy en muy rápido, la vaina. Y... La vaina pasa así. Y no tiene sentido las cosas que pegan y las que no pegan. O sea, de repente a nosotros nos ha tocado hacer un pedo así, que tú dices, una producción dura. ¿Sabes qué estoy viendo qué pegó? ¿Qué? Esta mierda. ¿Qué? Tengo cuatro dedos. ¿Qué? Tengo cuatro dedos. Ya, se supone que escondes este... Ajá, tengo cuatro dedos. O sea, sí. He visto esa mierda como quince veces. ¿Esto? Eso. O sea, tengo cuatro dedos. Es chistoso ser una tortuganilla. No sé. ¿Sabes? Por mi caso hay un señor que le dicen el tuqueque. Porque él le decía así, el chiste de cuatro deditos. Entonces ahí está la... Ay, yo me diría que a mí esto es una locura horrible. Estos chamos de Tik Tok que tiene que ser una mano chiquitica, o tiene que ser dos deditos nada más y hace chistes con eso. Sí. Incomodísimo. Sí. Es como el chamo que es ciego y hace... Sí, sí. Porque a lo mejor no da risa, pero uno se ríe porque eres un coño de tu madre. Bueno, de culpa de la grosería. Eres un desgraciado, pana, no te ríes de él, que es una discapacidad. Y hace chistes con eso, hace humor con eso, hace humor de calidad. Es raro porque... Es como que, coño, él está en su potestad de hacerlo. Pero vamos a estar claro, nosotros hacemos un chiste de nuestra apariencia también. Oye, 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 oye. Primero, antes de entrar en tema y cualquier cosa. Ayer yo fui para un concierto. Ayer, sábado, 13. Yo creo que es mejor noticia y después le damos con lo que fue la semana. Pero es que lo que quiero mencionar ahorita va justo cuando hablamos de las apariencias. Dale, dale. Estaba en un concierto. Después nos vamos a anunciar. Claro, claro, claro. Entonces, yo sufrí de... Esto es lo que estábamos hablando y Renato me frenó así muy bien abajo. Claro. Tu hay que hablar en la cámara. Yo sufrí de ser pequeño. Obviamente, había mucha gente más alta que yo. Yo mido menos 1,70. No sé cuánto mido en verdad, pero mido menos 1,70. Y no veía en su totalidad lo que sucedía en la tarima. Oye, también tú sacaste la foto, pero la foto la bajaste a la cámara, ¿no? Sí, 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 sí. Sí la bajé un pelo, pero... Pero, oye, ese concierto no fue en Alemania. Ese concierto no fue en Alemania. Es carminado. Lo que hice fue, había gente que estaba grabando y yo veía... Lo que estaba grabando. Lo que estaba grabando. Qué fracasado. Coño, disculpa, grababa ahí. Pero había un enano. Había un enano más chiquito que tú. Y tú eres más bajo que yo. No sé por cuánto, pero este chamo era más chiquito que tú. El chamo estaba gozando de una bola tanto. Sí. Tanto. Que yo dije, el del complejo suyo. El del complejo suyo que él está gozando. Entonces él quería registrar, documentarla en su teléfono. Y le decía a su pana. Ah, no. Ah, no. Y el bicho así. Bueno, una vez que hicieron como unos intercursos en el liceo, cosa que no funcionó. Porque nuestro liceo básicamente fue como una penitenciaría. Para eso iba a una cárcel. Para eso iba a una cárcel. Entraba la gente que iba a la concursa y todo. Y me metían con eso contra la red. Uno también, y uno también, todo loco. Yo tengo una agencia. Y yo dije, David, cárgame ahí. Y yo era David y yo de caballito. Para poder ver el partido de softball. De acuerdo. Y yo estaba viendo el softball. Kicking Ball. Kicking Ball, sí. Softball es... Softball, me encantaría jugar softball. Vamos a hacer un... Un torneo de softball. Vamos a hacer... Mira, tenemos pendiente Bimbo World. Y tenemos pendiente... El torneo de softball de la bala fría, pues. Coño, me gusta el torneo de softball. Vamos a hacer un torneo de softball y crío a los equipos. ¿Qué? Softball. Noticia. Noticia. Tengo una sola. Sabes que toda esta semana estuvimos con noticias feas. Sí. Que este se murió, que... Mire, yo tengo dos noticias que considero yo... Tres, tengo tres. Tengo tres. Ya. Ok. Yo la quiero iniciar con esta pregunta. Ok. ¿Qué opinas tú de las peleas de Gallo? ¿El freestyle? No. De Gallo, de Gallo con plumos, pues. A mí me parece que esa semana está horrible. 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 Una cosa del tercer mundo, ¿no? Porque es demasiado el tercer mundo. De hecho, literalmente, en todas las películas gringas para... Que quieren representar una escena tercermundista hasta una pelea de gallo. En México, en Filipinas. Bueno, pues te cuento, Rinaldo, que la gente de Meridiano Televisión no piensa lo mismo que tú, ya que en su servicio de streaming nos ofrece. ¿Servicio de streaming? ¿Peleas de gallo en streaming? ¿Cockfighting? Bueno, de donde yo vengo, ¿Cockfighting es otra cosa? Es otra cosa. Pero, ve, peleas de gallo en streaming, Rinaldo. ¿Qué te parece eso? A mí mejor lo que hicimos. No, pero de verdad lo que está haciendo. Mejor lo que hicimos que un canal. Meridiano no tiene sentido que esa gente de pasar mundiales de fútbol... Está pasando. Transmitiera. Pasara por las carreras de caballo y ahora esté en el cockfighting. Y está bien pasar por una carrera de caballo, pero... Oye, ¿en cockfighting? Pelea de gallo. En streaming. ¿Paga un servicio de streaming con una pelea de gallo? Porque fue de honorio. ¿Cuánto está costándole el servicio de streaming en Meridiano? No. Buen dato ese. Era interesante. Dice que... Ah, para... Esto me pasó con Acapulco y Chor. Voy a ver esto para ver qué es lo que es. Ocho años después todavía Acapulco y Chor. Entonces, pago. Ah, güey, ¿qué es lo que es con la pelea de gallo? Está este si es tierrúa. Pime que voy a irnos pelea de gallo. ¡Papá! Bueno, pero es que es un dato bien sabido. Que las clases adineradas actuales de este país son fanáticos de las peleas de gallo. O sea, y hay un dinero que, bueno, una cosa horrible, pero sucede. En la Mercedes están montando un coliseo de gallo. ¿De dónde? En la Mercedes. ¿En qué parte? No sé. Mentira, chicos. Ay, mentira. Piense un poco de Hilux afuera. En la pelea de gallo. Porque si montaron un casino de tres días, pues montaron un ayer. Quieren decir que... No hablamos de eso porque nos ponemos chismos. ¿De qué? De los casinos. Sí. De los casinos en el contexto de acá. Pero la cuestión para las peleas de gallo es que, desde todos los sentidos, es antinatural. Yo no sé si los gallos son animales violentos, pero a esos bichos los... Sí, 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 los ponen chismos. Claro. Como que los aíslan. Sí. Ay, ni después le ponen una cosita para que pullen, no sé qué. Un animal traumatizado y después muerto. ¿Tú estás tomando tiempo? Sí. Ok. Y... No, 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 no. Es faltoso. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Porque esta semana fue laguísima. Pero yo tengo una noticia, Miguel, que nos va a elevar el ánimo porque nosotros hicimos la previa en... ¿No te le muevas en Guanapelera? Ah. A la cuenta. Y después caemos lo que fue la semana. Mira, Britney está libre. Ah. Chacho, sí. Ahora... Ya lo tomé. Terminó la curatela de Britney. No, y terminó nuestro eslogan, Free Britney, porque ya está free. Ahora nuestro eslogan, Britney is free. Britney is free. Britney is free. Más nada. Qué felicidad. No, yo vi lo que no me gustó, burdo. No, 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 alegría y felicidad, como quien dice. Chévere, ella te lo quita. Sí, claro, pero si tú puedes trabajar ese billete, tú tienes derecho a estar loco. Y nadie te tiene que quitar tu billete. Claro. O sea, por favor. Dímelo a tu papá. Si te lo vas a quitar, que sea la mujer tuya. ¡Ja, ja, ja! Llévatelo. Chismo. Vamos a por una pelea de galloritos. Ah, entonces. Buenas noches, pispas. ¿Qué más tenemos de noticias? Mira, una foto mía. Mira, en el mundo deportivo, en el fútbol, pasó algo. El fútbol femenino, que la gente dice que ¡ay, que no quedamos! Mujeres mala. ¿Qué pasó? PSG, Francia. Equipo femenino. Yo sé qué pasó, yo sé qué pasó. Aminata Diallo. Jugadora. No sé si es francesa. Supongo que es francesa. Puede ser francesa. Contrató a dos encapuchados para que agredieran a su compañera de equipo, Keira Hamraoui, y así sacarla de competencia. ¿Qué tal? Y bueno, esto pasó. Las dos iban en un carro y de repente las pararon. Llegaron estos señores y le entraron unos coñazos a una de ellas. Y diálogo. A una de ellas y le adicionaron. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están haciendo? Y yo, no, no, aléjate, aléjate. O sea, si vas a hacer eso, por lo menos di, ay, cométeme un coñoncito acá. Claro, mete el par. Pero tampoco duro porque... ¡Oh, arriba, de arriba! ¡En el hombro! ¡Una cachetada! ¡Mete una cachetada y tú hiciste una estúpida! ¡Pam! ¡Cachetada! Al cabo de las otras las coñetaron, no jugó el partido que ella quería jugar contra el Real Madrid de Champions, pero la tenía detenida, ya la liberaron por falta de pruebas. Bueno, hay una película basada en un caso real que se llama I, Tanya. Ah, claro, sí, sí. Increíble película, por cierto, con Margot Robbie. Ajá. Que no es de Scorsese, pero parece una película de Scorsese. ¿No lo buena qué? Muy buena peli. Muy buena peli. Muy buena peli. Que es más o menos este pedo de que, coño, yo quería descartar a la persona que estaba por encima de mí. ¡Sí! Pero bueno, no se sabe, presuntamente fue lo que pasó, ya la tuvieron que liberar por fan. ¿También cómo comprabas esa vaina? Claro. Estás jodido de comprobar. Bueno, me imagino que... Pero también es boleto de que no te haya pasado nada a ti y nada más a ella. Pero con una triangulación de llamadas, tú dices, bueno, no sé. Igual a lo mejor tampoco... Si en Francia no lo lograron es porque, bueno. Tampoco... Entonces, bueno, la semana que tenemos... Viste, otra vez, ya es una tradición. Un eructico. Sí, pero así, elegante. Y tengo una última noticia. Pero, esta no es relevante, pero me gustó. Esto fue una pareja que fue a una clínica de fertilidad. Esta pareja fue... El hombre echó su líquido vital en una cosita. Eso se lo iban a inyectar a su esposa y ella, bueno, iba a dar a lujas al hijo de su marido. ¿Qué pasó? Ahora la pregunta es por qué no lo hizo él. No sé. Bueno, cuestiones de salud. Entonces, el hombre, perdón, en la clínica confundieron el frasco de líquido vital. Y entonces, el hijo de ella, biológicamente es de otro hombre. Y la esposa de ese hombre tuvo al hijo de este pana. Intercambiaron los frascos. Y ahora, ¿se cambiarán los niños? No sé, porque siguen siendo hijos de su mamá. Pero no son hijos de sus papás. Pero deberían ser de pana. A juro, por ley. Pero es que es fuerte la vaina, biológicamente. Es muy fuerte la vaina. Está chimbísimo. Está chimbísimo. Así que... Literalmente es el hijo del vecino de habitación. Caribe, qué fuerte. No, yo pediría que hiciera una vaina como la entera, un resplandor de una mente sin recuerdo. Bórreme esto. No quiero saber. Pero señor, el hijo es moreno. Bueno, no sé. No quiero saber. Bueno. Qué fuerte el coño, qué chimo. Igual. Padre es el que cría. Digo, pero qué cagada. Eso no me gustó. Me gustó más la de la peca de caballo. Mira, entonces. Ayer yo fui por un concierto. En la Quinta Bar. ¿Concierto de él? Ya, ya. Primero que todo. Quinta Bar. ¿Qué coño, madre, son esos precios? Una birra a dos dólares. 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 Marico, horrible. ¿Qué es eso? Horrible, horrible, horrible. No, porque... No sé si... Antes de eso fuimos el martes, todavía no vamos a decir. Una polarcita. Una polarcita. Dos dólares. Ni siquiera tercio, vale. Pero es que me quiero morir. ¿En qué mundo estamos, Dios mío? ¿Qué es eso? En la misma semana, una de 1.5. Yo me estaba dando un sopocio. ¿Y tomaste la birra? Obligado. No había vuelto. Nosotros terminamos el concierto y nos quedamos sentados. Estábamos hablando de la melote. Y llega el pana y dice, menú y tal. Y dice, chamo, te tengo esta promo que son dos hamburguesas, un refresco, un litro por 10 dólares. Y le dije, bueno, dámela. Ya tomo aquí. Y le dije al pana, hermano, tengo un billete de 20. Ajá. ¿Tienes vuelto? No, hermano, eso se consigue. Spoiler. No se consigue. Billete de 10. No hay en el país. No hay billete de 10. Entonces llego yo y después empiezo con el pelo y tal. Terminamos de comer fino. Muy bueno en los hamburgueses, por cierto. Ajá. Las cosas como son. Aquí tampoco se dan esas. Sí. Los días de la vela que daste las hamburguesas. Bien. Bien. Ahora, el resto. De Gaf. Claro. ¿El concierto de quién fue? De Daniela Barranco. Esto no es culpa de Daniela Barranco. Pregunta, ¿cuánta gente salió herida ahí? Ninguna, pero por poco. ¿Estás viendo, Travis? Por poco. ¿Pero ella lo supo controlar? ¿Fue ella la que dijo? ¿Fue ella la que lo dijo? Travis. Oye, mira, mira, mira. Tiene que ir por concierto de Daniela Barranco. Tiene que ir por concierto de Daniela Barranco. El target de Daniela Barranco, por lo visto. Yo no puedo imaginar, no lo tengo claro. A las personas que yo vi, y esto se lo prejuicio, o sí prejuicio, pero no por nada malo. La mayoría eran muchachas jóvenes. Muchachas jóvenes, incluso probablemente menores de edad. Sí. Muchas menores de edad. Menores de edad y hasta la Quintabal. Mucho, mucho hombre. No, parece que con representantes podías pasar. Había niños, 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 niños. Aúpa. Con representantes. El tarajayo ese de veintidós años que te quiere sumar. ¿Cuándo eres seis? Quiero un representante. ¿Oíste? Eso no es representante. No se dejen. Así sea consensuado, eso es ilegal. Ah. Entonces. Además de eso, hombre, hombre, hombre gay. No, no es representante. Oye, José Luis, no es representante. Hombre gay, hombre gay, hombre gay, aman a Daniela Barranco. Ajá. Hombre gay, aman a Daniela Barranco. ¿Ves? No tenía ese dato. No, muchos hombres gay. Pero no me sorprende tampoco. Vamos a hablar. Pero siempre escucha. Pero están tripeando. Está bien. Ahora, estos hombres gay, ¿tú sabes qué pasa? Que varios de estos hombres gays estaban usando tacones, botas y estas cosas así. Lo que sucede con esto es que normalmente las mujeres lo usan. Y cuando ellas saltan, a lo mejor por cuestión de peso, no hace tanto rebote. Rebote, pero los hombres sí. ¿Eh? Hombre entaconado saltando. ¿Pero tacón tacón? Oye. No, el bota sí. Bota. Claro, bota con suela gruesa. Ok. Saltando y yo, ¡oye! Eso debe ser dificilísimo. Y la tercera parte del público eran los hombres que estaban acompañando a alguien. Y eso se veía más o menos así. ¿Y tú en qué tarjeta estabas? De los hombres gay. Está bien. Representando a la... Ah, pasó que me estabas pidiendo las botas. Yo calzo más que tú. No, sí, calzo más que yo. Entonces... Pero me gusta pedir la grande para poder la prestar. Ahora, mire, yo no soy seguidor de Daniela Barranco. No por nada mal. No es para mí. Pero el concierto se tripeó. Se disfrutó, estuvo invitado. ¿Tú invitado? Bien. ¿Me suena? Yo tengo una canción, la de... Bueno, yo creo que... No sé cuál es, pero yo lo vendría a... No, muy bien. Y se le trae a Rivera. Entonces, mira, pero es que mira cómo va el tiempo. Tenemos que meterle porque la semana fue larga. Candela, ¿qué más hubo? ¿En la semana? ¿Las amasudadas últimas? El Caracas le ganó al Táchira. Así empezó mi semana. Me sabe a culo. Así empezó mi semana. Mi semana empezó bien con eso. Me sabe a culo. ¿Y el Magallanes ganó Caracas el martes? Otro, otro excitazo. Ah, el viernes. Podemos arrancar con lo del viernes. Que una señora... Ah, bueno. A mí me gusta cuando la gente echa cuenta de lo que me involucra a mí. Ah, pero lo... Echa cuenta yo, por favor. Bueno, nosotros el viernes fuimos a hacer... Fuimos a una celebración. Sí. Un bar, un hermano nuestro, graduado pues, licenciado de la República. Hermano y cuñado. Hermano y hermanes. Por supuesto. Nosotros fuimos a celebrar un bar y en este bar yo precise a una pareja de señores mayores, señores canosos, ¿qué le calculamos? ¿60 o 65 años? Cuidado sus 70. Aprox. Entonces estos señores estaban muy románticos. Muy caramelosos. Estaban muy íntimos. Sí, pero era bonito. A mí me pareció cucho y yo dije, mira cómo pasan te de moda. Ellos separaron y se pusieron bailar merengue. Fue una cosa que... Ah, mira cómo bailan. Y yo le hice, yo le he dicho al señor así. ¡Pum! Claro. Porque fue haciendo bailar merengue. Y el señor como que me hizo así. Y después se nos acerca con la señora. Así. Ella es mi prima hermana. Y nos quedamos locos ahora porque no estábamos bailando como primo hermano, ¿me entiendes? Nos quedamos locos ahora. A lo mejor bailando como primo hermano en el interior del país. Exacto. A lo mejor son del interior. No, 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 no. Estuvimos jugando mal. Esa es la cultura. Ah, disculpa. No sabía. Es la cultura. Ah, ya. Entonces, adentrada la noche. Primero avistamiento. Ocho en la noche. Claro. Segundo avistamiento fuerte. Once y media. Tico once. La pareja empezó a llenarse más. De alcohol. De alcohol. Y el alrededor también. El señor la estaba soportando. Señor, se ve que es un señor de esto que tú dices. El señor era un pillo. El señor era un pillo. Todo lo decía con una sonrisa oreja, oreja. Pero la señora no la soportó. Y la señora se puso como quien dice, birrionda. Desacatada. Entonces estaba yo. Un pollito. Estaba poniendo reggaetoncito. Yo estaba parado. Estaba hablando con el grupito, ¿no? Estaba hablando de mi birrita. Y estaba hablando solo. Yo tengo cierto movimiento de cadera. Las cosas como son. Te pongo una huelcha a la culpa. Te pongo una huelcha a toda la culpa a la doña. Y en eso me llegué a la doña por la espalda. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Y Renato me pela los ojos. Y yo cuando volteo así, la señora hablándome. Y me dice. Sigue bailando. Quiero ver cómo mueve ese culito. Y a mí me da un nervio. Y no sé si quiero. No, 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 no. Y el señor seguía con la baile. No, señora, no. ¿Qué pasa, Ramón? Le empecé a gritar. Yo soy gay. Le empecé a gritar. Yo soy gay. Señora, no. Yo soy gay. Mira, te voy a decir algo. Yo escuché eso. Y yo en ese momento me enorgullecí de ti. Porque yo dije. Yo hubiese hecho lo mismo. Entonces yo le gritaba. Yo soy gay. Y la señora. No me importa. Entonces yo maquinando ya. Le empecé a gritar. Bueno, pues. Señora. Señora. Y diría. ¿Cómo que señora? Señora no. Dime mami. Dime mami. Yo le dije. Bueno, mami. Abuela. Dígame abuela. Y yo le dije. Bueno, mami. Yo le echo. Hola, pero usted me da cinco dólares. Y bueno, compramos otro tobillo. Este hombre fue muy loco. Fue muy loco. A mí me pasó una cosa. Mira, epa, epa. Si algo bien sabido es que las personas de tercera edad son muy hambrientas sexualmente. Oye, sí. Oye. Yo tengo miedo porque si yo soy así ahorita todo loquito. Me lo tengo que ser libre. Ahora, ahora. Señores de tercera edad que nos están viendo y están virriondos. No se inhiban. Ahora. Oye, tampoco sean invasivos, ¿vale? ¿Qué? No, la señora fue muy invasiva. Y después estaba bailando un chamo papeado. Bello. Bellísimo. Y panísimo. Y besaba. Y ya. No, el chamo estaba bailando y tal, normal. Pero la señora lo estaba viendo. Oye. Mordiéndose los labios. Ay, mordido. Señora. La señora estaba pasada, mani. Estaba pasada. Y yo llegué la mañana contándole a mi mamá. Bueno, lo importante. Ahora. Empieza mi semana el domingo, pan. El uno no pasa un coño y el martes. ¿Qué sucedió el martes, Miguel? El martes. El pic de la semana. Reinaldo me dice, mira, me voy a presentar en PISPA. Y yo, ¿qué? Vamos. Y va el combo. Probando material. Primera vez. Fuimos primera vez haciendo estando. Primera vez estando. Yo primera que iba para PISPA. Pan. Yo llego súper temprano. Aparto la mesa. Aparece Daniel Ders. Oye. Me pasó con Daniel Ders. De lo que te perdiste, Daniel. Y en eso se va Daniel Ders. Después viene esta gente. Y empezamos los dos más. Pum, pum. Y llega Reinaldo, el muchacho. Oye, Reinaldo, el rey. Chico de la pelea. Allá hablando. Y de repente empieza el shock. Mira, este. En verdad, yo no me acuerdo de casi nada. Pero. Yo tampoco por otra razón. No, no. Pero lo mío fue por un peo más de shock. O sea, yo. Llegué. Vamos. Vamos a dar contexto. A mí me dijeron una semana antes. De hecho, no me preguntaron. Y lo agradezco a la persona que lo hizo. Me dijo, mira. Ya escribí. El marzo te presentas en PISPA. Ok. Yo ese día llegué a mi casa. Alrededor de las once y media de la noche. A las doce y cuarenta y cinco. Ya tenía mis cinco minutos confeccionados. Y dije, esto es lo que voy a hacer. Pim, pam, pim, pam. Lo leí más o menos. Pero lo empecé a ensayar como tal el fin de semana. O sea, el sábado, domingo. La semana pasada. Ensayaba, practicaba, hablaba solo. Decía, esto está bueno, esto está mal. Lo iba a poner, iba quitando. Pero el martes yo no serví para un coño en todo lo demás. En la estructura. No, no, no. Me refiero a en mi vida. O sea, yo el martes me desperté y yo estaba. O sea, estabas cagando. Estabas cagando y te limpias así con el papel todavía en la boca. Exacto, exacto. Yo estaba, estaba volteado, estaba volteado. Me decían, mira, la barra. Y yo, sí, 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 ahora, ahora. Porque yo estaba en mi pez. Claro, estaba en la zona. Llega la hora del show. Honestamente no me sentía cagado. Ocho de la noche y algo. Más, muy pico. No me sentía cagado, pero era más una de una ansiedad. O sea, el feeling era, yo quiero salir a este pez ya. Yo estaba como relajado. A mí no pasa en las exposiciones. Yo estoy relajado hasta el momento exacto, justico. O sea, yo estoy todo el previo relajado. Porque yo estaba nervioso porque, coño, obviamente. Yo tomé tres birras. Me tomé tres birras. Yo con tres birras ya estoy. Me tomé tres birras y mi pana, el que presenta ahí en Pisco. Yo le digo, mi pana, no lo voy a exponer aquí. No lo voy a exponer aquí. Capaz no se vacila la junta. Porque tú dices que estamos amigos. Me llega y me dice, ¿cómo está? ¿Todo fino? Yo, bien, marico, bien. Entonces, yo lo único que quería era no abrir. Claro. Si yo pasaba de segundo, fino. Esa era otra. No sabía en qué orden ibas a ir. No sabía en qué orden ibas a ir. Entonces, yo estaba esperando, bueno, lo que sucediera. Primero pasó una muchacha. Le fue bastante decente. Me gustó. Sabía lo que estaba haciendo. Y yo no soy una persona muy creyente. Pero los dos que vinieron antes de Kevin fueron un regalo del Señor. Oye, yo no quiero hablar mal de nadie aquí, pero eso fue rarísimo. Te iba a decir, te iba a decir. Oye, no puedo hablar mal. Pero bueno, no fue la mejor noche. O sea, sí, le fue bastante mal. Le fue raro. Le fue de no. Y está bien. Que a Pablo le echó un mejor. Mejor otras veces. Está bien. Esa noche no fue la noche. Y cuando dicen mi nombre, ya yo sabía que yo venía allí, porque alguien que estaba por ahí me dijo, mirá a tú. Y en el momento en el que dicen mi nombre, yo dejé de funcionar conscientemente. Mecánico. Yo empecé a trabajar automático, me subo. Yo qué mecánico. Automático. No, mecánico también, pues. Porque estaba bien aceitado. No, y cuando dice Reynaldo. Y nosotros a tope. Claro. A tope. Me subo. Algo que tiene la tarima de Pispas, no se ve nada. Eso está muy bien. De hecho, desde el... Imagínate si Reynaldo en Pispas no vio nada. Imagínate que el padre le pasó a otro viejo. Claro. Esa la la haya comprado. Ajá. Desde el centro de la tarima no se ve nada. Las luces te pegan tan en la cara que solamente dejas a las personas que están aquí abajo. No, marido. Y yo digo, bueno, aquí estamos nada más con un aro de luz. Y allí se para David y yo no veo a David. Entonces, de este lado, hacia la tarima. O sea, suponiendo que estoy en el medio de la tarima. Aquí no veo nada. Veo a los de abajo. Aquí se ve de la mitad hacia acá. Y acá, de pleno, no se ve un coño. No se ve un coño. Entonces, bueno, yo estaba en la mía. Presento. Nosotros estamos por el lado, que no se ve un coño. Exacto. Hago un chistecito. Hago un chistecito. Y yo escucho. Y yo, ok. Como estaba calentado, prendiendo. Hago el segundo chiste. Y hago el tercero, que empecé a escuchar esas risas duras. Y los de aquí abajo están gozando una hora. Y después, ¿cuál? Entre mi elemento. Entonces, en una de esas, o sea, tuvo un chiste. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Por otra razón, ¿eh? Yo he visto el video como 45 veces ya. Yo lo vi una vez. No, marico. Lo he visto cantidad de veces horrible. Para estudiar también, pues. O sea, de par a mí me costó asimilarlo como dos días. Yo estuve como dos días que no me creía el pedo. Y entonces, una de esas se me hace un chiste y la gente aplaudió. De que interrumpen cuando lo aplaudan. En el momento, en el momento, no, no, yo no entendía qué pasaba. Me acuerdo, se me paró los pelos. Yo no entendía qué pasaba. O sea, yo llego, hago el chiste. Pero es que hubo como una pausa. Que se están riendo. Y me empezó a aplaudir. Y todo el mundo empezó a aplaudir. Y yo me quedé como, ¿qué dije? Y yo, bueno, no hay manera. Está bien. Y me vine arriba. Me hicieron el cambio de luces. Que se supone que cuando llega a los cinco minutos, el día que baja, yo veo al productor, al Joe. Y yo lo veo. Y le digo como, ¿qué pasó? Y de hecho me dices, dale. Le hizo así. Me dijo, dale, dale, dale. Y yo para adelante. Y se me olvidó el chiste al final. Pero bueno, ya habías cumplido. Pero se resolvió. Se resolvió y bueno, y gracias a Dios me fue burda de viento. Me fue burda de viento. Fue una locura. Burda de viento. Cuando llegó para la mesa. Fue una locura, mariposa. Cuando llegó para la mesa, el muchacho se lanza así en la mesa. Yo estuve alrededor de media hora que no respondía. Y yo estaba como, coño, no sé qué acaba de pasar. Chacho, cuando te llegué el abrazo, voy a llorar otra vez. Lloré un rato. Cuando te bajaste, lloré otro rato. Y después cuando llegaste, lloré el abrazo. No, muchacho. Entonces en él, este tío, yo me tapé con la cabeza. Bueno, yo soy muy sentimental. Yo he llorado con cosas más mundanas. Bueno. Entonces pasa esto, que yo sé que es algo que gusta. Algo que es lo que se quiere hacer. Y fue bien. Entonces pasa. Y fue bien. Y los demás fueron tan bien. Entonces yo, y pasa. Y fue bien, mariposa. Y la vaina fue. Ay, ahora yo te voy a comprometer. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Cuándo? No, nada más bien. Mira, tú decías algo. Ya escribí a PIPA, te presentas el martes. Bueno, y ya vamos a hacer publicidad al final. Ya despedimos. Mañana me presento otra vez. Pero esto nos van a saber a usted hasta que ya pasó. Ya tiene que decir para qué va a hacer publicidad. Entonces, cuando vea, me van a decir, Arredón se presentó ayer. Bueno, me presento el lunes. Como va a decir, yo voy a ir a ver. Y conclusiones, conclusiones. La primera, atrévanse. Van a atrévanse. Si no, no van a hacer las vainas nunca. Y, 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 mi primera conclusión. Está mal la pelea de gallo. Entonces, está mal. Está mal la pelea de gallo, atrévanse. Atrévanse. Món de su stream, y de la pelea de gallo. No, mira, pero, pero de Paranino, hay que, eh. No, no, vamos a dejar un mensaje bonito para el final. Ok, ok, ok. Fino, fetis, 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 fetis. Oye, Brittany, una maravilla. Daniela Barranco también, muy bien. Fino, fetis, 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 fetis. Aprende, Daniela Barranco. Por favor. Mira, epa, epa. Mira, Travis Scott en esa tarima. Autotumparejo, Daniela Nada de eso No lo voy a comentar porque ya estamos cerrando Lo comento ahorita ¿Qué más hablamos? Coño, si quieren que un pana no juegue Pues no, échale más volatón, no lo mandes a joder Por favor Y si preñan a la mujer de la habitación del lado Asegúrense de que sea por un error de la clínica Y no porque ustedes son unos mañosos Por favor Ahora, el mensaje lindo, coño No, mira, yo de pago Se fue a la clínica Pero que clínica, cabrón Oye, hay mucha gente que dice Que quiere dejar la vaina para después Y que no, que tal, póngale fecha a las cosas Tú le pones fecha a las cosas y vas a trabajar en función de la fecha Fue lo que me pasó a mí Gracias a Dios me fue muy bien Y si no me hubiese ido tan bien Lo volvería a hacer Y lo vamos a hacer, pues Y te toca a ti Y lo vamos a hacer Y con eso nos despedimos La Habla Fría, Postcam No voy a decir los arroba de toda esta gente Pero Van a aparecer ahí Si, David lo va a poner igual Y todos estamos en arroba La Habla Fría, Post Cuídense Y no se pongan chismos Y tomen agua Burla Vaya